¡¿Qué es lo que tú? Cuando yo subí, cuando yo subí, Cuando yo subí, Estuve tres meses y me la daban por todo lado. Nos acababa la cinta a cero, pero... No, a mí no me gustaba. Me acababa la cero, pero decía, te, pues. Claro, luego dice, venga, voy a tirar más. Que me digas más falta de oro y muy bien mi pena. Entonces, por eso te digo que todos los brazos, tengo una nueva buena. Pero de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3, ¿no? Ya tengo bien, te caes, tío. Claro, que te juegues bien. Vale, un buen trito. Que viene la reunión con cero falta, cero luces, por el miedo mide.